¿Qué es la actividad del Senado? Parte como efecto de la movilización de la comunidad universitaria a fines de los años 90 y es una institución en que se expresa la participación también de la comunidad universitaria, digamos, en las normativas y en los principios generales que nos guían. Es una institución en donde además la participación es muy amplia porque hay participación de académicos, de estudiantes y de funcionarios y yo creo que esa lógica tendría que ser algo que sea generalizada al interior de la universidad. Ahora, pero lo que yo me interesa sobre todo en el Senado son las discusiones como de las normativas nuestras, pero también de la universidad, pero una cierta visión del papel de la universidad pública y estatal en este momento en Chile. En que yo veo que el tema de la educación pública es un tema central y eso también yo creo que tiene que ser un tema del Senado, es decir, cómo nos preocupamos, cómo defendemos el carácter de la educación estatal y pública. Y la educación pública y estatal tiene que defenderse en Chile porque la dictadura impone, y después también los gobiernos de la transición no variaron sustancialmente en eso, imponen una lógica de privatización general de la educación. Entonces es por eso que se dice a veces que el proyecto de educación tiene que ser mixto. Yo creo que sí, pero que no estamos en un momento todavía en que podamos hablar de una educación en igualdad, digamos, de condiciones de lo público y lo privado, porque estamos todavía con las subvenciones a la demanda, es decir, con toda una serie de mecanismos que en el fondo hacen de las universidades y de la educación general unas instituciones fundamentalmente privadas en su manejo. Y es por eso que tenemos que dar vuelta a eso y construir instituciones públicas, instituciones en donde primen criterios, digamos, como, por ejemplo, la democratización interna, la elección de las autoridades, concursos públicos para las personas que ejercen los cargos académicos. Es decir, es una tarea de construir instituciones democráticas y públicas y que al mismo tiempo tienen que proyectarse también hacia el resto de las instituciones universitarias. Entonces me parece que esa es una tarea muy importante a la que puede contribuir el Senado, por eso me interesa. Bueno, en primer lugar, hemos estado desde hace varios años, dos o tres años ya, en una discusión interna en la Universidad de Chile sobre un proyecto de darle como mucho más significación a la formación de profesores, a la investigación en educación al interior de la Universidad de Chile. Y esto se ha expresado, por ejemplo, en un proyecto del rector Pérez, de construir una facultad de educación y de mucha discusión y resistencia a ese proyecto de parte, entre otras, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Por qué la resistencia? Porque vemos, no solamente en el fondo, no solamente una discusión de qué tipo de institucionalidad, sino también lo que está en juego, yo creo, es un poco el perfil de profesor que se quiere formar y para nosotros es muy importante que ese perfil de profesor de educación media, pero también básico y parvulario, tenga un centro muy fuerte en la enseñanza, digamos, en el aprendizaje y en estar como imbuido de un cierto papel importante de las humanidades en la formación de los profesores. Entonces, por eso, yo creo que el conflicto en torno a cómo se va a institucionalizar o cómo se va a pensar la educación en el futuro y la participación de la universidad en la formación de los educadores me parece central, pero es por eso también que me parece como muy importante esta idea de rescatar este papel de profesores humanísticos, profesores críticos además, en nuestra participación en la formación de docentes. Ahora, yo creo que eso tiene que ver también con el debate al interior de la universidad, porque lo que me parece es que el proyecto que ha encabezado un poco la administración rectoral que está terminando, digamos, es la administración del rector Pérez, es un proyecto que de alguna manera no se inscribe mal dentro de las políticas públicas que se impulsaron, por ejemplo, durante el periodo de educación, de educacionales, que se impulsaron durante el periodo de la concertación. Y nosotros pensamos que ese proyecto tiene severas limitaciones. Y eso es lo que sale en el 2011 con las movilizaciones estudiantiles, y yo creo que a esas movilizaciones, a los temas de insatisfacción con este proyecto que consagra un poco la desigualdad, la segmentación de la educación, etc. Es eso también lo que yo creo que se podría reflejar en lo que yo haga personalmente, o en lo que yo diga personalmente en el Senado sobre este tema. Ahora, sí, yo creo que el proyecto de construir, de ir construyendo un instituto pedagógico, un instituto de estudios pedagógicos al interior de la Facultad de Filosofía me parece correcto, pero tenemos que hacer también participar a la Facultad de Artes, como está hoy día, a la Facultad de Ciencias, también a la Facultad de Ciencias Sociales, y a la investigación en educación que se hace, por ejemplo, en el CEA. Todas estas instancias tendrían que contribuir a esta facultad, cuyo centro estaría en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gracias.